¿Listo? Después de tener su carpeta, entonces van a abrir y van a crear un archivo PowerPoint. Entonces hacen el mismo proceso, clic derecho, nuevo y PowerPoint. Y le van a poner mi empresa, así como el que está acá, miren. El nombre del archivo, mi empresa. ¿Listo? ¿Alguien tiene más? ¿Alguien tiene dudas? Si alguien no tiene PowerPoint, encontré otra manera de que puedan entrar a... a las hojas de cálculo de una manera más fácil. Entonces, una de ellas es cuando ustedes le dan... En este cuadrito, recuerdan este cuadrito, ustedes lo han visto. El de... Por donde se entraba Classroom, por donde ustedes ingresan de punto Classroom. El de los punticos. Aquí en los punticos, les aparecen... Presentaciones. Presentaciones. Y en Presentaciones, entonces, la presionan ahí y listo. Es muy fácil. No te preocupes. ¿Qué no entendiste, Daniel? Hola, Valentina. Puedes preguntarme, Daniel. Puedes habilitar tu micrófono y me preguntas. O me puedes compartir pantalla. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí? Hay que crear la carpeta y que más es que no es por ti. Ok, Ana, Sofía. En la carpeta van a crear un archivo que sea de PowerPoint. Y le van a poner como nombre de ese archivo mi empresa. Bueno, vuelvo a explicar, entonces, para los que se acaban de conectar. Crean una carpeta. Le dan clic derecho en el escritorio. Miren, este es el escritorio. Pendientes porque no voy a volver a explicar. Pendientes todos, por favor. Daniel Beltran, los que acabaron de ingresar. Clic derecho. Nuevo. Carpeto. Carpeto. A la carpeta le van a poner el nombre T. 7, 0, 2. A 3, perdón. Cuando yo tenga la carpeta, ingresan a su carpeta. Y van a poner. Van a hacer el mismo procedimiento y van a crear un archivo PowerPoint. Que se llame mi empresa. Profe, ¿y cuándo no tenemos PowerPoint? ¿Vale bien? Sí, señor. Entonces, entras a la otra forma que yo expliqué para que pudieran ingresar a presentaciones. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál es la otra forma? Entonces, vienen acá en los punticos. ¿Recuerdan los punticos donde está Classroom? Valeria, ¿recuerdas? Valeria. Ya, profe, ya, profe, volví. Sí, señor. Acá, en los punticos, aparece presentaciones. Donde estaba Classroom, aparece por ahí presentaciones. ¿Lo ves? Sí, señor. ¿Ves? ¿Ves ahí? Y te va a aparecer tu PowerPoint. Le das en el primero, en blanco. Y listo. ¿Te apareció? Sí, o sea, todavía no estoy haciendo. Igual para la tablet, lo hacen de la misma manera para los que no tienen, para los que no tienen computador. ¿Listo? Listo. Entonces, alguien que por favor me comparta pantalla. Y vamos a ir trabajando sobre ese PowerPoint. ¿Quién me puede compartir pantalla? Por favor, voy a guardar la carpeta con el nombre. ¿Por qué? Dice que, espera. Me dice la acción, no se puede completar. ¿Será el espacio? Voy a hacer el espacio. Tu espacio, no en mí. Necesitas tu espacio. Ana, ¿estás ahí? Sí, perfecto. ¿Ya pudiste? Ya. ¿Ya? ¿Perfecto todo? Sí, perfecto. Listo. Listo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo primero, vamos a elegir un diseño. Entonces, nos vamos a ir a la parte superior que dice diseño. Diseño, donde dice diseño. Eso, diseño. Y en diseño van a elegir, pues, uno que vaya de colores y que lo puedan relacionar con su empresa. ¿Recuerdan su empresa? Entonces, si yo vendo postres, pues, por ejemplo, yo asocio el color rosado con los postres. Si yo vendo maquillaje, como que el rosa. Si yo vendo arroz con leche, como que un blanquito, ahí como un raro. ¿Listo? Felipe, ¿de qué es tu empresa? No, pues, profe, irá de productos para evitar el coronavirus. Entonces, ¿con qué color lo asocias? Pues, con el verde, creo. Esos productos que vas a vender. Porque no es el... Es los productos que vas a vender, ¿no? Mira, Dalen, ahí hay más diseños. Ahí hay más diseños. En la flechita donde finalizan todos los que están ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, sí, me lo has dicho. Aquí está. Es título. Entonces, le vas a poner el título. ¿Cuál es el título? Pues, el nombre de tu empresa. Pero es que me olvidé a... ¿Cómo se llamaba tu empresa? No me acuerdo. Necesitan tener esos datos. El nombre de las empresas que ustedes tenían. Dime, Estefania. ¿Puedes cambiar la empresa? No. Porque por eso inicialmente yo di la pauta de que la empresa que fueran a elegir la iban a utilizar el resto de periodos. Felipe, cierra nuestro micrófono, por favor, que se escucha a mucha gente atrás. Ah, perdón. Listo. Juntos contra el coronavirus. ¿Así es el nombre de tu empresa? Más que un nombre, eso es como un eslogan. Profe, una pregunta. Uno, ¿dónde dice ahí como subtítulo y eso? Uno, pues, que como... ¿Cómo te digo yo? Como la visión de la empresa. Espérate. Tranquila, Valeria. Tranquila. No, bueno. No, esa primera, la primera diapositiva es el nombre y el logo de la empresa. Ah, ok. Listo. El logo y el nombre de la empresa. Listo. Listo. Tiene que ser, no con la diapositiva, sino con la empresa. ¿Recuerdan que yo les dije, Charit? ¿Recuerdas que yo les dije, por favor, la que vayan a utilizar, ¿qué es la que vayan a utilizar los otros periodos? No se puede estar cambiando cada ocho días de empresa, ¿no? Se utiliza la misma empresa. ¿Listo? Si alguien quiere compartir pantalla, lo puede hacer en este momento. Pero no se puede compartir, o sea, no se puede cambiar la empresa, pero si los productos. Sí, claro. Sí, claro. Y sobre lo mismo, puedes hacerlo sobre eso, claro. Sí, porque va de la mano. Puede ser que se te haya perdido, Camilo, la empresa, pero... Pero tienes la idea de lo que ya hiciste. Después de poner el título de la empresa, ¿qué se hace? Entonces, el título... A ver... Supongamos que este es mi título, ¿cierto? Entonces, voy a poner... ¿Cómo se llamaba mi empresa? ¿Ustedes recuerdan? Señor Obleo, creo que era. Entonces, aquí... Bueno, primero le voy a cambiar este diseño. Está como... Como raro, ¿no? Entonces, puedo ir aquí a escoger uno que sea llamativo. Le puedo cambiar el color a la letra. Aquí le puedo hacer, mira, muchas, muchas configuraciones. De pronto, cambiar el color. Relleno de forma. Puedo centrar. ¿Dónde se puede centrar? Aquí. Y todo está en inicio. ¿Puedo ponerle efectos? Sí, miren. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí van a pegar... En este espacio que les queda acá, van a pegar el logo. ¿Recuerdan su logo, el que ustedes tenían? Y si no lo tienen, pues rápidamente lo vuelven a crear. No hay ningún inconveniente. Entonces, sería el título, el nombre de la empresa y el logo. ¿Listo? ¿Listo, Miguel? Entonces, ponemos el logo. ¿Les está funcionando el chat? Daniel, Nicole, ¿les está funcionando el chat? Bueno, perfecto, Nicole. Ok, listo. Este archivo de PowerPoint lo vamos a terminar de utilizar todo el periodo. Entonces, por favor, lo necesito que lo tengan bien guardadito. Crearle ya una copia de seguridad, que mejor dicho, que no se pierda. Ok. En la primera diapositiva va el título y el logo. ¿Listo? 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 Gracias. Listo, Miguel, si quieres comparte mi pantalla, vamos mirando cómo va el tuyo, de pronto, para que tus compañeros que están confundidos complementen o tengan una idea de lo que está haciendo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ese no es un logo, Miguel, esa es una foto. Un logo es diferente. Ustedes tenían su logo, ¿recuerdan que yo les di el espacio para que lo crearan? Podían utilizar ok. Pero así más o menos debe ir estructurado lo que ya tiene cada uno. ¿Listo? Perfecto, Miguel. Sí, claro, Miguel, tienes que crear tu logo. ¿Listo, Chadir? ¿Quieres compartir? Perfecto, a ver, comparte, compártenos como más. Es que no es solo ir a pegar una imagen, esa no es la gracia. La gracia es que ustedes creen su logo. Mis malteadas, ok. Bueno, yo sé logo lo creé a este chariette. Más o menitos, profe. Es que es que había creado y se me borró, porque no me... Bueno, no se me borró, yo lo borré porque quedó horrible. Entonces, pero este sí un poquito, nomás un poquito. ¿Tú tienes paint ahí? Acá no. ¿En el computador no tienes paint? No. ¿Cómo sabes? No, porque no tengo, porque el que tiene paint es el de arriba. Entra la lupita, esa lupita que aparece allá abajo. Es que sí hay un paint, pero es 3D, pero no sirve. Mira el segundo. Ese. Ay, sí, yo no sabía que esto existía. Ay, pero no sabía que existía. Bueno, voy a crearlo entonces. Listo, créelo. Por favor. No, pero el profe, si eso no está, eso no existe en mi computador. ¿Cuándo? Yo nunca lo vi. Eso está desinstalado. Y te apuesto que tienes PowerPoint. O sea, sí tengo, pero no funciona bien. Entonces, mi tío me lo va a venir a arreglar este fin de semana. Ah, bueno, perfecto. Profesor, yo solo tengo el PowerPoint 3D. ¿Tienes PowerPoint? ¿En 3D? Sí, solo tengo ese. ¿O Paint? Bueno, ¿en qué para tener Paint 3D hay que tener el primero? Ahí está el dile, ¿no? Dile mano, Sofía. ¿No? ¿Podría ser? Bueno, pues para tener Paint 3D hay que tener el primero. ¿En qué dimensión está el Paint? El antes del 3D. Pues... Ay, por favor, mío. Ay, típica respuesta para algo que no se dé a la respuesta. Olvídelo. Mentiras. El otro Paint es, pues, de dimensión 2. ¿Por qué? Porque lo puedo ver y solo veo la parte frontal de una figura. A no ser que quede un crudo. No, no, no. Vamos a ver. Bien. Isabel, ¿cómo vas? Tiempo sin hablar. Tiempo sin hablar. Hola Molina, ¿cómo vas? Jason, David. Bien, pero es que me estoy demorando porque es que el PowerPoint de mi computador estaba raro, entonces tuve que actualizarlo y volver a instalar. Bueno, por ahí dicen que las cosas se parecen a su bebé. No, mentiras, Pablo. No es yo. Jason, David. Isabela Ruiz. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, aquí estoy. Yo le propuse el negocio a mi mamá, el que yo tenía, y me dijo que no le llamaba tanto la atención, en vez de porque no hacíamos una sillama. Y yo le dije, ok, entonces de eso lo voy a hacer. Bueno. También. Bueno. Pero el mismo nombre, lo que le cambian es como algo ahí relacionado. ¡Uh! Bueno, se caen las llamadas y se vuelven a conectar. Y por último, a los que ya terminaron, entonces en la segunda diapositiva van a escribir un título que diga quiénes son y se van a despedir ahí como empresa. Somos una empresa bojotana dedicada a la publicación de rellenas. Y así. ¿Listo? Según el producto, entonces ustedes escriben como empresa quiénes son. ¿Listo? En la segunda diapositiva. Y personita que va terminando, pues me puede ir mostrando y se puede ir. Yendo. Bueno, yo sé que mi clase es interesante y que no se quieren desconectar. Pero pues ustedes saben, chicos, hay que desconectar. Pueden ir a desayunar. ¿Qué pasó, Charit? Andrés Flores. ¿Cómo vas, Andrés? ¿Bien? Miguel Ángel. Pineda Rey. ¡Uy! ¡Qué movimiento de ojos! Valentina Soto. Profe, yo hice el logo, pero lo hice por el celular y después, pues, si me hago entender, o sea, yo hice el logo por el celular y, pues, después lo puse en PowerPoint y te lo muestro. Lo hice por una aplicación. Ok. Bueno, pero entonces pasa mejor al segundo paso, que es el quiénes somos. Y ya me lo muestras todo completo. ¿Listo, Sofía? Sí. Bueno, buenísimo. Pipe, no lo voy a descargar porque no es seguro. Pero ya me compartes tu pantalla y me dejas ver. ¿Listo? ¿Listo? Camilo Sánchez, tiempo sin verte. Miren. Ahí se perdió. ¿Valentina? ¿Valentina? Sí. Gracias. 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 ¿Profe, solo es hacer el logo? Sí. Ya terminé. Y el quiénes somos de la empresa. ¿Cómo así? Ya vamos para allá. Ya voy para allá. Bueno, se vuelven a conectar, por favor. ¿Listo?